Tu tío se le está dando el pelito y no quiere que le quites el chándalo Ok Mejor vamos a tener un bebé, ándale Cállate, amor No voy a hacer la prueba No, sí, la verdad, si no voy a hacer la prueba, yo me preocupé Yo me preocupé Vivi, yo hice la caricatura de doña Licha No, yo solamente vi la caricatura donde dice que los pacos le hablan a los mexicanos Algo así Y saben que, en esa caricatura dijo el señor toda la verdad Toda la verdad, desde lo que le dijo mi papá a lo que le contestó Por eso me quedé yo, ese señor, vine ahí con él y sabe todo lo que está diciendo Mejor que hable tu papá con él Chula, desde que empezó todo lo de Kevin, háblalo con él En los United Quiero Ya saben con ese señor, tengo la gente que le dice, eh, exactamente Pues ya en realidad están videos sonando claros, así no dejen de manipular por él No, mi familia, perfecta, tiene razón, mi familia, molesta con todo esto, en los canales 80 se pasa haciendo videos y videos, eh, exactamente Pero el objetivo consentido, sí Pero el objetivo consentido, sí Tristemente así es Y sí me doyó, ¿cómo empezó a hacer todo esto? O sea, sí, sí me caló y... No, va a cambiar si me acerra los ejercitos curvedí yo en el mercado de ahi en respecto a porque ustedes me sentaron, es que lo que hacen A mi me tienen bloqueada, a mi yo no puedo comentar si estoy vivo Ese de otro que ha acting está hablando mal de mí, ya lo estoy comentando y de mí me tiene bloqueada la mitad no tiene bloqueados y soy de que quiere ser como yo sé que quiera ser papá y esa cosa ni sentimientos tienen no pues ellos y la verdad ya entiendo maíz tiene razón no sabes por qué le voy a regresar al dinero porque me salió muy caro se pasta la neta también qué triste que la misma familia te haga pero ya cuando empezó a disinuar el pollito y los guachos lo habrán matado o sea como que sí me caló pero el pollito ahí sí no ahí no vamos a tener puesto una vez es que vamos a perder la puesta pues a favor entiende exactamente este puro para hablar hablar de la verdad se realmente le importa porque no viene que no viene aquí con la fiscalía supuestamente tiene abogados que venga y lo meta que punta los guachos las cazuelas ahí están y no se van a mover a ningún lado pero exactamente igual que la comida de chuli hicieron lo mismo están haciendo completamente lo mismo que hicieron con chuli igualito exactamente madre yo quiero ver con qué cara llega qué es que se se hicieron matriate con el calor ahí yo tengo matriate bueno no más dime porque como estaba viviendo se me hicieron patas araña en mis cestañas ya viví anima te quedamos el día no sé no sé yo me tiente todo lo que dice la recta exacto yo digo que tanta lega se tuvo involucrado en la marca de sus consejos exactamente o sea tristemente desgraciablemente pasó eso si fue un accidente no cuando se murió a erika y a mi quien le cuestionó porque también le decimos no fue un accidente porque muchos no dicen eso también ni pati porque yo no soy igual a él y si dinero tiene mucho exactamente dinero tiene y ahorita muchísimo porque ya le pagaron a erika y a mi y saben por qué no hago este en vivo en isa ay y ay exactamente igual ay me di con eso en vivo ya sé cómo pasarte con ustedes no y si no va a ser toda la semana va a ser toda la semana hablando de Vivi no le reporté el canal le reporté un video mío o sea tenía un video mío y como él no quería saber nada de mí que no quería que ni le mencionaran a Vivi que ahora está haciendo en vivo llenándose en la boca de Vivi 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 esto y aquello y yo no voy a decir si no quiere saber nada de mí que no tenga nada de mí que no tenga nada de mí Exactamente, María, en estos casos supuestamente uno debería estar más unidos, pero qué pasa, ni siquiera se atrevió a venir cuando Kevin murió, no se atrevió a venir ni con Michelle ni con mamá y se quedó a hacer en vivo. ¿Cuántos de ustedes han visto que Kevin murió? No ha parado de hacer un en vivo. Todos los días, todos los días, 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 ha hecho un en vivo, hablando de Kevin, cuando la muerte, cuando lo pasó, le paró un ratito, porque todos mis tíos le hablaron, fue cuando yo le hablé también, supuestamente él dice que yo lo insulté cuando fue completamente al revés. Al último, pues cuando te están diciendo tantas, tantas ganas, tantas, vamos a dar, si toda la mente está jodi, jodi, cual, uno explota, obviamente tú también no vas a bajar la manita para cada rato. ¿Diví tú en las experiencias house? Esa es mi guía, los que publiqué son mi guía. ¿Mil dólares son como 15 o 20 mil pesos? ¿Ahorita como están los topos, 16 no? ¿Diví yo te haría extrañar? Yo sé, yo sé. Pero primero Dios, yo dije que yo quería tener un al 25. ¿Qué mujer? 39. Sí me dan ganas de meter este, a poquito, en una escuela de gastronomía. Te digo, pues, es que siempre me impresionamos. Sí, los árboles genealógicos también se cortan, se jodan, hay que ponerlos poquitos. ¿Qué gacho que todavía me han pagado de dos muertes, pero cómo regresas a esa persona? Exactamente, exactamente. El dinero no compra la felicidad, el dinero no te va a comprar, no te va a regresar a tu familia, no te va a regresar a ese serio que Dios te perdiste. Puedes tenerlo todo, para tener el feliz que sirve. Es por el estrés de vida, yo creo que sí. No, pobrecita de la madre, y se mete ahí. Estoy aquí, en el mecánico, Dios te hace el corazón. No sé, Marta, no sé. Títulos para el nacional, no más habla. Y sí, Raúl, que sabe lo que Dios quiera. Es que sabe, dice Magdalena, cuánta ignorancia es esto. Es que sabe lo que me impresionó, que digo, se supone que era una persona culta, y pones, crúpulos. Una persona que fue pastor, una persona que supuestamente conoce de Dios, una persona que tenía una relación estrecha con Dios. Entonces, me pongo a pensar y digo, ¿cómo una persona así? Ay, Carla, yo me gasté un peso encima. Y mientras que ustedes lo estén apoyando, ¿va a seguir hablando? ¿No ves? Bueno, pues, si le fraque a usted, la visa, pues, supone, pues, no ves, pues, que él es una cliente de inmigración. Él es un güero que está ahí, pues, para probarte o no la ves. Sí, pues, voy a quitar. A ver, es que son muy bien, denme en los comentarios. Denme en el canal. No, yo lo único que hice, le quité un video donde estoy yo. Donde él no quiere saber nada de mí, pues, que no tenga nada mío. Pero al parecer de lo vio. Donde él no quiere saber nada de mí, pues, que no tiene nada de mí, pues, que no tiene nada de mí. Ok. Ok. Gracias.